Estamos en la Jornada Nacional de Salud y también en la campaña de vacunación anti-influenza. Hemos tenido, afortunadamente, una gran demanda en este tipo de vacunación, cosa que en años pasados batallábamos un poco para que la población aceptara la vacuna. Hasta ahorita se han aplicado más de 30 mil dosis en lo que va a partir del día 16 de noviembre a la fecha y estamos haciendo un llamado a la población para que los grupos de riesgo sean los que acudan a vacunarse. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Pues principalmente las embarazadas, en cualquier periodo las embarazadas, los niños de 6 meses a 59 meses y los niños mayores de esta edad que tengan algún problema de inmunodeficiencia o algún problema de alguna situación de salud que baje sus defensas. También entre los grupos de riesgo están los mayores de 60, que son poblaciones de riesgo, sobre todo si padecen diabetes o la obesidad también es otro factor de riesgo para la vacunación. Entonces estos son los principales grupos en los que se debe de aplicar la vacuna. Invitamos a toda la población que pertenece a estos grupos de riesgo para que acudan a las unidades de salud más cercanas a su domicilio para que se les aplique la vacuna. Como sabemos la vacuna es gratuita, se va a aplicar hasta el día 31 de diciembre y es importante que acudan a vacunarse ahorita que todavía estamos previo a la temporada invernal donde sabemos que la influenza se incrementa más en la temporada invernal. Entonces es importante que la población acuda a las unidades de salud que le corresponda, ya sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, la unidad que les corresponda o a cualquier unidad de salud de la Secretaría de Salud, de las cuales tenemos 21 unidades distribuidas en toda la ciudad. ¿La meta para aplicar aquí en Reino 16 años cuál es? Las metas son alrededor de 72 mil dosis las que se tienen que aplicar. Hasta ahorita hemos aplicado más de 30 mil dosis. Y bueno, hacemos un llamado a la población también para que acudan a la atención médica si tienen alguna sintomatología que sea sugestiva de influenza, como es fiebre de 38 o más grados, dolor de cabeza, tos y alguna otra sintomatología como secreción nasal, malestar general, ataque al estado general. Acudan a la atención médica para que se diagnostiquen y se les dé el manejo adecuado. Es importante que la vacuna se aplica en estos grupos de riesgo porque son los grupos que tienen, ahora sí, dando mayor riesgo de complicarse y tener una enfermedad más severa.